bienvenidos a mi canal me llamo Cody bienvenidos un día más a un nuevo vídeo esta vez os traigo un poquito de score a ver qué tal es no es o sea por los vídeos que he visto o sea vídeos los trailers que he visto no creo que sea mi santa devoción pero vamos a probarlo los juegos vuelvo a repetir para que te gusten hay que probarlos porque hay juegos que te gustan a primera vista y luego nada de nada vamos a probarlo a ver qué tal es si lo voy a poner un poquito más claro porque si no no vais a ver nada si no es que no vais a ver absolutamente nada como lo ponga oscuro puedo verlo yo un poquito mejor pero vosotros no vais a ver nada a ver ajustes vídeo audio en el vídeo bueno en el momento lo vamos a dejar así como está en audio mezcla de sonido cine vale lo vamos a dejar así vale no vamos a dejar así vamos a empezar la nueva partida y vamos a ver qué tal está y 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 ¡Suscríbete! 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 Madre, por aquí en un momento creo que no, creo, no lo sé, yo lo tengo más claro que vosotros, un poquito más claro, pero para que podáis ver vosotros, tengo que ponerlo así, si lo llevo a poner como estaba, no lo hubiese visto, vamos, espérate, puedo bajar aquí, sí, pero si bajo, no tengo ni mapa, no tengo nada, de momento a ver, mal los ajustes y ya está, no puedo hacer todavía nada, ah, no me deja, no me deja, tengo que ir por ahí, digo, salto, pero es que no puedo saltar, no puedo hacer de momento nada, solo moverme. Mira, voy a hacer una cosa, porque sí que he visto una cosa que no me ha gustado. Vale, el desenfoque del movimiento nunca me gusta, porque pone como borroso las zonas, ¿sabes? A ver. Ostras, Pedrín. Bueno, aquí supongo que tampoco puedo tocar nada, que no puedo abrir puerta, no puedo hacer nada por aquí. ¿Se supone que es una nave alienígena y que nos ha secuestrado o algo por el estilo? Puede ser, ¿no? Pues ahora sí que lo hemos hecho buena. ¿Qué es esto? Que me va a cortar la mano, verás. Ah, eso es una llave. Vale, 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 vale. ¿Y esto de aquí qué es? Es una llave. Vale, aquí. No hay nada, ¿no? Lo único que sí que digo es que se ve realmente bien, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, ¿ahora qué? Ah, ¿cómo suele? Ah, dirección, usar, salir. ¡Eh, corre! ¡Pero corre! Bueno, esto es tétrico de narices, tío. ¿A quién hay? Aquí podemos tocar algo. En principio no. Este puedo utilizarlo. A ver. ¿Dirección? ¿Cómo que no? Vale, habría que hacer algo antes, creo yo. Vamos a ver, que he dicho salir. Segundo. Habrá que mirar cosas. Estos son puzles, tío. Ah, para cambiar las vías. Ah, mira. Amiguitos. Ahí. Y ahí. Creo que con eso, haga lo que haga, sale por esa puerta, ¿no? No, esto lo quiero aquí. Este está bien. Bueno, se supone que este está bien. Bueno, se supone porque no sé qué tengo que hacer, ¿vale? Bueno, ya sabemos más o menos que esto maneja las... Las vías... Las vías de... De algo. Vale, esto... A ver... Vale, a lo mejor... Ah, no, no puedes conectarlo con esto. Pero, a ver... Aquí había otro. A ver qué hace este. Vale, eso tenemos que llevarlo para allá. No hay ninguno más. A ver... Por qué que hay acá, aquí. ¿Vale está allá, eh? Pues sí que hay que ser rápido, ¿no? Para hacer eso Porque aquí Se abre así No Vale ¿Qué hay por aquí? Uf Demasiados inconvenientes, ¿no? Vale, primero quiero ver ¿Qué es esto? ¿Y esto? Eso es para coger... Vale Es para coger algo Que tengamos ahí Que hayamos puesto ahí Vale, pero es que no... Tengo que estar mirando Porque no sé Nada, no he visto ni vídeos Ya os he dicho He visto un trailer Cuando salió Pero nada más Y volvemos A la zona central Esto no podemos cogerlo Y tampoco podemos poner la vía para acá Esto no lo podemos mover, tío ¿En serio? No sé No sé Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Patato Ay A ver Por ahí Podemos ir A ver Un ascensor Que no hemos utilizado Valiendo Ah Mira Aquí están Los huevos Estos ¿Para qué? Ah Esto es para mover esto Vale Y el otro ¿Para qué es? Supongo que es para moverlo No hay otro, ¿no? A ver Vale Ahí tenemos que poner Algo Por deducción Hay dos ahí Brillantes A ver A ver A ver A ver Valiendo Valiendo A ver A ver A ver Está de dos en dos. No lo podemos mover. No lo podemos mover. A ver. vamos a quitar todo esto para poder mover este y se supone que ya está vamos allá no muy mal los cuales no nos queda con los que a ti a nos queda este pero este es doble espérate entonces para llegar esto aquí a ver cómo lo hago no esto no esto está solo y ese también está solipando a A ver, tengo que mover este de aquí, para poder sacar este de aquí, no, este no, este. No, arriba, ahí no puedo ir, a ver, vale, esta la tengo que mover, a ver, venga, muévete para adelante, por fin, gracias, un segundito, a ver cómo lo hago, vale. A este, puede ir, venir más para acá, y lo puedo bajar hasta abajo, entonces, vale. Entonces, espérate, si quito este, y me traigo este para acá, sí, vale. Vale, ahora puedo traerme este para acá, ahí, y ya tiene todo el campo libre, ¿no? Vale, que no se rompa, porfa, 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 no se rompa. Bueno, ya tenemos el huevecillo ese, parece una persona, ¿no? Bueno, esto creo que es, que está bajando donde, al principio, le dimos, con la garra. A ver, aquí no es, a ver, aquí no es, a ver, aquí tampoco, a ver, es, ahí, no, Mídelo, ¿no? Mídelo. Mídelo. valiendo chiquitín, no te preocupes que yo te voy a liberar porque necesito tu ayuda, si no te quedabas ahí y esperamos ¿qué vas a hacer? no me fue lo que dijo, lo ha matado lo siento chiquitín lo siento que feo eres no, este no es vale, esta no es no es porque es el de la sierra tiene que ser el de la sierra creo yo, porque ahí no no quiero que me lo meta por ninguna a ver déjame ver vale, tiene que ir por aquí ¿cuál es el de la sierra? a ver, puede ser este si, es este vale es que no estaba seguro ya entonces tenemos que subir ahí otra vez vale, cambiar el rail a ver a ver esto va para allá ahí vale, creo que con eso está bien con eso está bien, creo pobrecito ¿dónde estás? por aquí no puedo bajar por aquí a ver ahora te libero no intentaré por lo menos esperemos que no necesite otro más pobrecito me da hasta lástima pero que les han hecho tío muy lucro lo único que tiene está bastante bien gráficamente se ve muy bien bueno, vosotros es que lo veis muy oscurito creo yo vale, vamos a ver primero era este creo bueno, lo que es son magia Con sensibilidad poquita Ah, bueno, por lo menos no le pone de... Vale, vale Por lo menos le pone de espaldas Vale, 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 vale Vale, 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 vale Lo mata Pobrecito, tío Venga, ven Ponte de pie, venga, vamos Vámonos Sígueme Pues se está cayendo ¿No tengo que ayudarle o algo? No, no creo No, porque no Venga Bueno Así, ojo, va a durar 80 horas Ostras Y es que no se pone ni de pie Venga, ¿te ayudo? Venga, tú puedes Venga, tú puedes Tú puedes Se ha puesto de pie Ay, ¿ya me sigue? Vale Oh, mira lo que tenemos aquí No lo puedo utilizar Ya me lo estoy imaginando Va a coger Mira, lo arrastra, tío Qué pena me da, tío Uf Es que necesito tu ayuda Para abrir la puerta Vale, sígueme por aquí A ver ¿Por dónde era? Por aquí, ¿no? Creo yo Sí, es aquí Vale, aquí no lo utilizará él Entonces Y yo iré al otro, ¿no? Venga, que ya te queda poco Venga, por ahí la manita Venga, levántate Levántate Vale, le tengo que arrastrar otra vez Vale, ahora yo solo tengo que darle aquí Y abro la puerta, ¿no? Venga, lo tengo que hacer ¿Se queda ahí? ¿Enganchado? Pues lo siento Muchachos No quería hacer eso Y ya se me cierra la puerta Muy bien Estoy subiendo No sé si se guarda solo Si no se guarda solo No tengo ni idea Esta habitación A ver ¿Qué es esto? A ver No puedo tocarlo todavía No quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde va? Vale, se ha levantado esto. ¿Y esto qué es? A ver... ¿Dónde va? Vale, hemos abierto algo por aquí... A ver, esto de aquí... Ok, algo más... A ver, vamos a ir al principio... ¿Qué es esto? ¿Puedo bajar? No. Esto ya lo habíamos visto... Vale, pero es que había... Aquí... Había otra sala... Por aquí... Bueno, nosotros hemos venido por aquí, creo, ¿no? Que este es el ascensor, creo yo, ¿no? Sí, ese es el ascensor... Aquí hay otra sala... Y allí al fondo tampoco hemos ido... Aquí hay otra sala... Aquí hay otra sala... Aquí hay otra sala... Vale... Vale... Vamos a la sala esa del centro... Me está sorprendiendo... Me está sorprendiendo el juego, la verdad... ¡Mira lo que tenemos aquí! vale vale bueno chicos una vez conseguido el arma lo vamos a dejar hoy por aquí me está gustando pero quiero ver a ver si vosotros os gusta o no os gusta para seguir subiendo gameplay o no y bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea bye bye un saludo